La cosecha de trigo registra un avance del 85% y los productores están presentando situaciones en la comercialización de la producción que les está dificultando que este proceso se lleve a cabo de manera adecuada. Baltasar Peral Guerrero, acompañado de dirigentes de otros organismos, mencionó que ante ello requieren soluciones y la implementación de acciones por parte de la SADER, a fin de que la colocación de la producción se realice sin problemas y para lo cual le están solicitando al titular de la dependencia, Víctor Villalobos, una reunión de trabajo con la presencia de dependencias como ACERCA y SEGALMEX. Los objetivos de la reunión son los siguientes. Punto uno, insistir en que para los productores es de suma importancia que los estímulos e incentivos se otorguen hasta 100 hectáreas, eliminando la limitación por superficie. Punto dos, solicitar a la brevedad la publicación oficial de los ingresos objetivos actualizados para los diferentes cultivos, con el propósito de realizar de manera inmediata el trámite y gestión del estímulo correspondiente, ya que el hecho de que no estén publicados en el Diario Oficial de la Federación impide que se pueda iniciar con este proceso. Punto tres, en lo que se refiere a la comercialización de trigo panificable, existe un volumen registrado en agricultura por contrato que aún no ha sido comercializado en la región. Otros puntos son entrega oportuna de estímulos y la realización del foro entre productores agrícolas y el gobierno federal. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes, para las noticias, Marco Antonio Palma.